Hola a todos, continuamos con balance hídrico, características y estrategia para casos de estudio con poca información. En este vídeo, además de recordar la importancia de los balances hídricos, vamos a revisar una estrategia para estimar caudales razonables en cuencas con muy pocos datos disponibles. Esta clase es de especial interés teniendo en cuenta que en los países latinoamericanos usualmente no se cuenta con muchos datos y menos aún con balances hídricos, los cuales son indispensables para los estudios de calidad de agua. Primero, vamos a ver a grosso modo qué es un balance hídrico, así como las metodologías para su cálculo. Segundo, vamos a explorar los principales elementos que hay en un sistema cuenca y cómo estos pueden variar. Y por último, revisaremos una estrategia y un ejemplo de balance para un caso con poca información disponible. Empecemos recordando qué es un balance y sus metodologías de cálculo. Primero, recordemos que el agua se mueve en un ciclo en el planeta. Entonces, un balance hídrico es precisamente para estimar ese movimiento a lo largo de diferentes lugares del planeta. Estructuremos un poco mejor este concepto de balance hídrico. Listemos sus características principales. Primero, es un balance de flujos de agua y así como cualquier balance, se hacen sumas y restas de cierto flujo, en este caso agua. Ya en otros vídeos habíamos hablado de hacer balances de carga. Es la misma lógica. Segundo, usualmente la unidad de análisis es la cuenca o un grupo de ellas. Incluso se realizan balances considerando el planeta entero como unidad de análisis. Tercero, también se pueden hacer balances para unidades como las divisiones político-administrativas. Sin embargo, no son recomendadas desde el punto de vista de los procesos físicos. Sin embargo, su cálculo puede ser útil para la toma de decisiones. Ahora, veamos cómo son las sumas y restas en un balance hídrico. Sencillo, primero tenemos una cuenca típica. Esta cuenca corresponde a la unidad de análisis, es decir, el volumen de control. A esta unidad o volumen le entra precipitación y le sale el caudal que lleva al río. Es decir, un balance hídrico suma las precipitaciones y resta el caudal que se drena. Por ahora, vamos a dejar este concepto a este nivel sencillo. Ya en un curso de hidrología tendremos la oportunidad de profundizar en estos temas, como por ejemplo, en la incidencia del almacenamiento o la evapotranspiración en el sistema. Entonces, a grosso modo, precipitación es igual a evapotranspiración más caudal más el almacenamiento. Ya vieron por qué es importante la cuenca comunidad de análisis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es una metodología ideal para el cálculo de balances hídricos con propósitos de modelación de calidad de agua? Hay varios métodos para realizar balances. Uno de los más completos es la implementación de un modelo hidrológico robusto, por ejemplo, Mike Chi, HEC HMS, WIP, entre otros modelos. En estas diapositivas se presenta una propuesta para balances hídricos superficiales y que se adapta a casos con poca información disponible. Ahora veamos los principales elementos que incluyen un sistema cuenca, especialmente desde un punto de vista de modelación de calidad de agua. Entonces, desde un punto de vista de modelación de calidad de agua, usualmente pensamos el sistema como el río y todo lo que le entra y le sale. En este sentido, los principales elementos del sistema son el río principal y sus subelementos, tales como la frontera inicial, las estaciones y los ríos tributarios, las extracciones y los vertimientos. Veamos el elemento ríos. Tenemos el río principal, el cual es el canal recolector de las aguas que drenan en la cuenca. Estas áreas que le drenan se representan como ríos tributarios. Ahora, ¿qué factores inciden en la cantidad de agua en un río? Pues primero, la precipitación. Y, como es conocido, hay diversos subfactores que inciden en la variabilidad temporal y espacial de la lluvia, tales como factores globales, circulación atmosférica y ubicación. Ejemplo, zona de convergencia intertropical, donde fenómenos como el niño y la niña afectan más a unos países que a otros y en diferentes momentos. También hay factores locales, como la orografía y la cobertura vegetal. Por ejemplo, una precipitación orografica estará más cerca e intensa en las montañas. A modo de ejemplo, esta es una variación mensual en la precipitación de cierto caso de estudio. Y esta es una variación anual que bien puede ser por el efecto de niña y niño, entre otros factores. Visto en términos de caudal, observe cómo varía este en un río. Por otro lado, note que mientras sube el caudal en un río, también se recargan los acuíferos. Mientras que cuando baja, una parte del agua de los ríos es aportada por los acuíferos. Las fechas donde inicia esta subida hasta el final de esta bajada es lo que se denomina año hidrológico. Esta información es supremamente importante desde el punto de vista de análisis de sistemas, puesto que así como es conveniente hacer el balance por cuencas, es conveniente hacer el balance por año hidrológico y no año calendario. Por otro lado, además de la variación por la precipitación, también hay variación por las características hidrológicas propias de la cuenca de estudio, por ejemplo, si en ella hay retención por acuíferos, evapotranspiración, etc. Y hay variación por la influencia del hombre, por efecto de construcción de represas, extracciones, cambio de uso de suelo, entre otros. Continuemos con el elemento extracciones. Entonces, tenemos el río y una extracción. Esta extracción puede ser para riego agrícola, para abastecimiento humano, para uso industrial o para generación de energía. Veamos cómo varía el agua extraída por cada uno de estos usos. Empecemos por el riego para el sector agrícola. La demanda del sector agrícola depende de los requerimientos de cultivo, es decir, de la evapotranspiración. ¿Y qué es evapotranspiración? Es la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo. ¿Y qué factores inciden en la evapotranspiración de un cultivo? Variables climáticas, factores de cultivo y el manejo y condiciones ambientales. Por ejemplo, en el gráfico se presenta la variación típica del KC para diferentes etapas de crecimiento en diferentes cultivos. Este KC es proporcional al consumo de agua que va a tener cierto cultivo a lo largo de su crecimiento. Esta es una gráfica típica de balances hídricos. La precipitación se presenta en la parte superior y el balance en la parte de abajo. En términos amplios, note que el balance en color amarillo es un valor hipotético y estimado del caudal que tendría el río después de restarle la demanda, que está en color verde, al y a esta demanda restarle el caudal original del río, el cual está en color azul. También note que las mayores demandas de agua coinciden con los meses de menor precipitación, lo cual es muy lógico por cuanto el suelo está muy seco. Ahora, ¿por qué en este segundo ejemplo no coinciden las bajas precipitaciones con las altas demandas? Bueno, pues esto puede ser porque aún no se ha iniciado la siembra del cultivo. Ahora veamos la demanda por el sector industrial. ¿Cómo varía la demanda del sector industrial? ¿Qué factores inciden? ¿Cuál elemento nos permitiría estimar la demanda desde un enfoque sistémico? Pensemos en una industria de zapatos. De esta, ¿qué factores inciden en su producción? ¿Las ventas? ¿La variación del dólar? ¿Otros? Por otro lado, ¿cuál elemento nos permitiría estimar la demanda desde un enfoque sistémico? Aquí es donde tablas como esta, que tiene el gasto de agua por zapato, nos sirve para estimar el gasto total dado un número X de elementos, es decir, de zapatos. Pensemos en el sector doméstico ahora. En este caso, ¿qué factores inciden en su consumo? Primero, el número de personas, el cual es el elemento sistémico que me va a permitir hacer estimaciones y proyecciones. Segundo, el consumo per cápita, que a su vez es función de la disponibilidad del agua, el clima, el tamaño de población, el nivel económico de la población, el nivel de industrialización de la población, el costo de agua, la presión del agua y las pérdidas en la red. Aquí vemos el consumo promedio para varios países del mundo. En los primeros lugares, tenemos a Estados Unidos con 1,582 metros cúbicos persona año. Y en países más latinoamericanos, tenemos a Brasil con 415 metros cúbicos persona año. Visto por zonas, tenemos que las personas de América del Norte son los que consumen más en promedio. Y los latinoamericanos y africanos son los que consumen menos. Vimos las extracciones como aquellos elementos que restan agua. Ahora veamos los vertimientos como elementos que suman agua. Entonces, los mismos elementos de extracciones, pero ahora asociado al agua que retorna al río. Empecemos por el sector agrícola. Primero preguntémonos, ¿cómo es un vertimiento agrícola? ¿Es puntual o disperso? ¿Cuándo ocurre este vertimiento? ¿Qué factores inciden en los vertimientos? ¿Cuál elemento nos permitiría estimar los vertimientos desde un enfoque sistémico? Bueno, pues estas preguntas se las vamos a dejar para que usted las responda. Sigamos con el sector industrial. Las mismas preguntas asociadas a la demanda, pero para vertimientos. ¿Cómo harían los vertimientos del sector industrial? ¿Qué factores inciden? ¿Cuál elemento nos permitiría estimar los vertimientos desde un enfoque sistémico? Bueno, ahora vamos con el sector doméstico. Del mismo modo que como en la extracción, los vertimientos del sector doméstico dependen de número de personas, que es el elemento sistémico, carga vertida, que a su vez es función de la carga generada per cápita, las costumbres y el tratamiento de agua residual. Veamos la variabilidad en la carga generada per cápita. Esta tabla es un compendio tomado del libro del profesor Mara. En esta se compara los residuos generados en promedio por personas de Estados Unidos versus países en desarrollo. A modo de ejemplo, vemos como un habitante promedio de Estados Unidos genera mucha más carga que un habitante de un país en desarrollo. En parte, esto puede ser debido al triturador de comida, que por costumbre utilizan los estadounidenses. Veamos ahora la variabilidad en el vertimiento por otras costumbres. Aquí se presenta la variación horaria típica en caudales y cargas en una población de Kenia. Y así como varía a lo largo del día, también varía a lo largo de la semana y del año. Incluso hay eventos atípicos, por ejemplo, cómo sería un vertimiento en el entretiempo del Super Bowl en Estados Unidos o de cualquier otro evento deportivo. Probablemente en esos cinco o diez minutos todo el mundo va al baño. Por último, en los factores que inciden en los vertimientos, ¿qué tipo o tren tecnológico tiene el tratamiento del agua residual? ¿Está operando? ¿Qué tan continua es su operación? ¿Cuál es su eficiencia? Retomando los principales elementos del sistema y sus dinámicas, ¿qué opina usted? ¿Fácil de representar el sistema? ¿Será que es posible medir todos los principales elementos del sistema? ¿Acaso es posible seguir una masa de agua sin tomar una muestra afectada por el entretiempo de un partido de fútbol? Y entonces, ¿cómo podemos calibrar un modelo? Veamos un caso sin tener en cuenta la dinámica de cada elemento. Aquí presentamos un caso típico donde tenemos información variada y de distinta condición climática. Lo animamos a usted para que pare el video e intente hacer un balance con la información dada, es decir, sumar lo que entra y restar lo que sale. Entonces, ¿cuánto caudal debería haber en el río en la estación final? Contraste su respuesta con el cuestionario adjunto en la descripción de este video. Con base en el anterior cálculo, ¿qué implica realizar un balance hídrico sin tener en cuenta la dinámica de cada elemento? Seguramente usted habrá podido constatar que no se cumplen los principios de la conservación de la materia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí entramos a la propuesta para realizar balances en caso con poca información disponible. Tenemos el río y otros elementos como vertimientos, extracciones y ríos tributarios. Entonces, hacemos lo que hemos reiterado a lo largo de todo el curso, es decir, planteamos las sumas y restas, planteamos el balance. Ahora, considerando que son conocidos los valores del río principal y los valores en extracciones y vertimientos, entonces podemos despejar el caudal aportado por ríos tributarios y de esta manera cumplir con las propiedades de conservación de la materia. Vale la pena recalcar que los valores considerados conocidos son los que más fácil se pueden obtener. Los caudales en el río principal son medidos y, para el caso de las extracciones y vertimientos, usualmente se trabaja con valores medios o críticos preestablecidos. También vale la pena recalcar que estos datos conocidos, especialmente los del río principal deben pertenecer a una misma condición climática. De lo contrario, no sucedería lo mismo que en el ejemplo presentado uno o dos minutos antes. Retomando el ejemplo de esta propuesta, por un lado se conocen los caudales en el río en su frontera inicial y final y se conoce el caudal extraído y vertido. Reemplazando los valores en nuestro balance, obtenemos que el caudal aportado por tributarios es de 19 metros cúbicos segundo. Y ahora, ¿cómo distribuyo el caudal calculado? Fácil, en función del área de drenaje. Si la suma de las áreas es 33 hectáreas y esa área aporta 19 metros cúbicos segundo, entonces el aporte es de 0.576 metros cúbicos segundo por hectárea. Por tanto, el río número 1 aporta 11.52 metros cúbicos segundo y el río número 2 aporta 7.49 metros cúbicos segundo. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Recuerde llevar a cabo las actividades asociadas a este módulo, ya sean las lecturas, los cuestionarios, los videos opcionales o la participación en los foros. Chao y nos vemos en un próximo video.